Hola, buenos días a todos. Como es costumbre, los últimos días viernes de cada mes tenemos nuestra presentación económica mensual y presenta a nuestro invitado, Ángel Tablera, que me saludo en este día y claramente está en un día bastante especial y es muy importante hoy día probablemente ver las proyecciones y ver qué está pasando porque estamos en un momento complejo, en un momento especial. Yo tengo aquí una pregunta, el escenario de Goya se complica. ¿Por qué? Porque en los sanitarios tenemos más contagios, en los sanitarios tenemos más confinamiento. que eso obviamente tiene un impacto. Y por último, en lo económico-político, estamos viendo primero necesidad de más dinero, por ejemplo, AFP, u otras cosas que están discutiéndose de más aporte fiscal, más aporte público, digamos, también en este momento, en la discusión que hay en este momento. hay básicamente esta necesidad de más dinero que también ha hecho que ciertas discusiones políticas han vuelto a ser duras. Por ejemplo, el impuesto a los ricos. Otro tema que empezó ya otra vez a dar vuelta, digamos, es cómo sacarle impuestos a los más ricos, los que tienen más patrimonio mayor, digamos, cómo sacarle impuestos, cómo sacarle algo. Empezó la discusión del Royal, tú sabes, con la minería. Obviamente, el día que tengas más Royal con la minería, eso tiene algún impacto en las futuras inversiones, digamos. Además, tenemos elecciones, tenemos un montón de cosas que están pasando, digamos. Claramente, estas cosas impactan la economía. Lo interesante es ver cómo estás viendo un poco esos impactos hoy día, ¿ya? Y se han cambiado las proyecciones desde la última vez que estuvimos, o los sesgos, digamos, han cambiado. Yo creo que ese es un tema interesante de poder conversar hoy día. Para esto, bueno, está Ángel, que nos va a dar, como siempre, una estupenda presentación. No le cabe duda que estos temas los tiene abordados en la presentación. Así que, Ángel, adelante, por favor. Gracias, Cadena. Sí, efectivamente, tenemos mucho tema. Como siempre, voy a comenzar con una mirada de lo que está pasando a nivel internacional. Y después vamos a ver las implicancias de esa situación internacional para la economía chilena. Y justamente abordar los temas que tú mencionabas, los temas de riesgo sanitario, los temas de riesgo político. Cómo inciden en el comportamiento probable de nuestra economía. A ver, partamos con una mirada en relación a lo que estaba pasando con la pandemia a escala global. Como se ven en estos gráficos, durante diciembre y enero vimos una nueva segunda ola, muy potente, mucho mayor que la que habíamos visto a comienzos del año anterior, pues a escala global. Perdió algo de fuerza durante el mes de febrero, pero hemos estado viendo un repunte. De hecho, ya se está hablando de una tercera ola, especialmente en Europa, en el gráfico que está a la derecha. Ustedes pueden ver la evolución de los contagios en Estados Unidos, la línea rosa, donde la situación ha venido mejorando sustancialmente, pero todavía está lejos de estar controlada. Mientras que en Europa estamos viendo un nuevo repunte durante las últimas dos semanas. Como nos decía, al punto de que se está hablando de una tercera ola y la mayoría de los gobiernos europeos están implementando nuevamente medidas restrictivas. Lo que genera mucha incertidumbre, mucho temor. Quizás hay una pregunta importante, porque nosotros hicimos un modelo acá, mirando los índices de incertidumbre respecto a la pandemia que han subido notablemente, pero han tenido una variación. Y si un modelo hay eso con respecto a lo que pasa en el mundo, lo que pasa en los países también que son socios comerciales y nosotros, nosotros estamos en el modelo que hay un desfase más o menos de un trimestre entre los piques de este indicador de incertidumbre que puede haber en Chile respecto a lo que hay en los países con socios comerciales. Entonces, a mí me preocupa lo que acabas de decir, porque nosotros estamos en segunda ola, pero si el mundo está entrando en la tercera ola en el proceso comercial en Europa, en otros países, en Estados Unidos, eso está diciendo, según modelos, que probablemente tengamos más adelante que una tercera ola. Eso llega como con un desfase más o menos de un trimestre. Y eso obviamente tiene otra implicancia, ojalá nos pide con más vacunas, pero ciertamente hay otro pique que puede venir después también. Entonces, eso también tiene un impacto general. O sea, efectivamente, yo creo que en ausencia del proceso de vacunación, la probabilidad de que tuviéramos terceras y cuartas olas sería extremadamente alta. De hecho, es muy probable que esto se transforme en una enfermedad endémica y que vamos a estar con oleadas recurrentes, aún con la existencia de la vacuna. Sobre todo por el sustituimiento de nuevas cepas que podrían no ser sensibles a las vacunas. Entonces, hay todavía un montón de incertidumbre. Ahora, la buena noticia es que al menos hemos estado avanzando en el proceso de vacunación a escala global. Acá el gráfico de la izquierda nos muestra que el día lunes pasado ya se habían aplicado 447 millones de dosis. El gráfico nos muestra la evolución de los flujos diarios. En los últimos siete días, en promedio, se habían aplicado poco más de 11 millones de doce. Parece una cifra bastante alta, pero desgraciadamente no lo es tanto. A este ritmo tomaría 2,7 años lograr una tasa de cobertura global del 75%, que es la tasa que se considera mínima para hablar de inmunidad del grupo. Entonces, en realidad, estamos todavía en una etapa inicial del proceso de vacunación. Hay países que van bastante más avanzados dentro de las grandes economías de Estados Unidos. Va muy bien encaminado con una cobertura que se acerca al 40% de la población. 40 dosis por cada 100 habitantes se han aplicado en Estados Unidos. Muy por arriba de Europa y de la mayoría de las economías asiáticas que aparecen ahí en el gráfico. A este ritmo, se calcula que Estados Unidos va a estar logrando inmunidad del grupo dentro de los próximos cinco meses. Esa es una gran noticia, porque permite pensar en una intensificación del proceso de desconfinamiento durante el segundo semestre, lo que debiera reforzar las muy positivas cifras de actividad que vamos a ver en láminas que vienen un poquito más adelante. Así que yo diría que esta es una de las buenas noticias. El proceso de vacunación va avanzando en forma muy heterogénea entre los países. Todavía a escala global es insuficiente, pero al menos partió. Y esto ha estado estimulando el optimismo y ha sido uno de los factores que ha apuntalado el comportamiento de los mercados financieros. Porque a pesar de toda esta incertidumbre y todas las malas noticias con las que nos topamos, los mercados accionarios siguen subiendo. Y este es un elemento clave que incide en eso. Debo dar una mirada a las cifras de actividad. Acá vemos los datos de la economía china. Vemos producción industrial, inversión, ventas menoristas. Y se observa un salto tremendo ahí en todos los gráficos que nos muestran tasas de crecimiento de más de 30% en los primeros dos meses del año. Claro, esas tasas de crecimiento son tan altas porque hay un efecto de base de comparación. El peor momento de la pandemia en China se vivió justamente en el primer trimestre del año pasado. Ahí ellos aplicaron las cuarentenas más duras. Y por eso que hoy día las bases de comparación son muy bajas y dan estas tasas de crecimiento del 30%. Pero aún limpiando el efecto de las bases de comparación, la conclusión es que la economía china continúa con su proceso de recuperación. El año pasado China ya logró un crecimiento de un 2,3%. Fue la única economía de las grandes con cifras positivas. Y nuestra estimación es que este año la economía china va a retomar su ritmo de crecimiento tendencial. Lo estimamos en un 5,5%. Lo que unido a los efectos de base de comparación del primer semestre debiera dar como resultado un crecimiento de un 9,1%. Ellos se pusieron una meta de un 6%. Una meta muy poco ambiciosa. Saben que la van a cumplir volgadamente. Este potente crecimiento de la economía china ha estado apuntalando los precios de las materias primas y es un elemento clave para la recuperación de la economía mundial y muy especialmente de las economías emergentes que somos productores de esas materias primas. Para eso trae consigo también un tema de aumento importante de demanda de materias primas. Por un lado, lo que tú dices, la prueba del Estado en Estados Unidos es un poco lo mismo. Y eso hace que, probablemente, dado la potencial de oferta de materias primas que no crecen tan rápido como la demanda que está pudiendo haber por este crecimiento, se pueden llevar a fibras de stock y precios más altos. Digamos, que es lo que estamos viendo con mucha materia primas. Exactamente. Y de hecho, ese punto es tan importante que lo vamos a abordar un poquito más adelante en la presentación. Acá vemos los datos de los indicadores líderes de Estados Unidos, los indicadores del sector manufacturero al lado izquierdo, los indicadores del sector servicio al lado derecho. Y lo notable es que las cifras del primer trimestre fueron extraordinariamente buenas. En el caso de los indicadores de actividad manufacturera, estamos hablando de máximos históricos. El sector industrial a escala global, no solamente en Estados Unidos, ha sido capaz de adaptarse a las nuevas condiciones productivas y está funcionando en forma bastante eficiente. Lo que sí es muy especial en el caso de Estados Unidos es que el sector de servicios, que es mucho más sensible a las restricciones, ha sido capaz de seguir funcionando y lograr un muy buen desempeño durante el primer trimestre. Con estos datos, nosotros estimamos que la economía americana terminó el año pasado con una caída de un 3,5%, una caída muy profunda, la peor desde el término de la Segunda Guerra Mundial, pero menos de la mitad de lo que se llegó a proyectar en un peor momento, cuando estábamos viviendo el segundo trimestre del año pasado. Ahora, el año 2021 está partiendo muy bien con los números que tenemos disponibles. Estimamos un crecimiento a un ritmo de 5 en el primer trimestre, una potente aceleración en el segundo, porque se va a estar empezando a implementar un gigantesco paquete fiscal, y con eso estimamos que la economía americana va a crecer sobre un 6% durante este año. Lo que la lleva también a que, desde el punto de vista del nivel, el nivel ya es mayor, ya es un nivel creciente, digamos, respecto a antes de la crisis. Así es, de hecho, si uno mira con atención el gráfico, puede ver que en el segundo trimestre de este año ya se superaría el nivel previo al estallido de la pandemia. Esto se va a ver reforzado por los paquetes de estímulos fiscales. En diciembre pasado, el Congreso americano aprobó un gran paquete de estímulos de 900.000 millones de dólares. A esto se agrega ahora un paquete de 1,9 trillones de dólares, lo que lleva el monto total de estímulos fiscales de Estados Unidos a 24% del PIB, lejos del más grande en el mundo, y el más grande que se ha implementado en Estados Unidos en tiempos de paz. Ahora, esto sin duda va a ayudar a la reactivación de la economía americana, eso no hay ninguna duda. De hecho, las proyecciones nuestras y la mayoría de los analistas han sido revisadas al alza justamente por eso. Pero genera dos fuentes de peligro. Una, el tema fiscal. La economía americana ya viene con grandes déficits fiscales. Esto obviamente lo va a intensificar. Y por lo tanto, el gobierno americano este año va a incurrir en un déficit de al menos unos 3,2 trillones de dólares. 3,2 trillones de dólares es cerca de un 16,7% del PIB. El PIB está hoy día en 21 trillones. Sí, es, no es, es gigantesco. Es lo más alto desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el otro peligro es que esto es una inyección a la avena, al gasto, pero es una inyección a la avena de la inflación. Y hay muchos economistas, entre los que yo me encuentro, que creemos que hay un peligro creciente de un rebrote inflacionario. No solamente en corto plazo. En corto plazo hay factores que están generando inflación y que son, van a tener un efecto transitorio, que son los que vamos a comentar un poquito más adelante. Pero la opinión que de verdad me preocupa es que la combinación de una política fiscal muy expansiva y una política monetaria hiper expansiva podría provocar un brote inflacionario duro en los próximos años. Y ese es hoy día uno de los peligros. Y de hecho, las tasas de interés han venido subiendo y parte de la volatilidad que hemos visto en los mercados tanto de renta fija como de renta variable está aplicada fundamentalmente por el creciente temor inflacionario y la subida a las tasas de interés. Por lo tanto, estos paquetes de estímulos fiscales tienen un lado positivo, pero también son peligrosos. Ahora hay que sumar todo eso a todos los estímulos fiscales que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que hay una sumatoria de estímulos fiscales que hemos tenido años expansivos durante más dos años desde la crisis pasada. Con lo cual, ciertamente, la liquidez o la cantidad de dinero que se ha hecho en el mercado es tremendo. No, y antes, que imagina tú que el balance de la Reserva Federal, lo que antes llamábamos la base monetaria, antes de la crisis supran, fluctuaba en torno a 800 billones, un poquito menos de un trillón. Hoy día, está en 7,6 trillones. Esa es la magnitud de la inyección monetaria. Es gigantesca. Y por eso, hay un temor que tú hablas de la situación futura, sumando a todos estos efectos. La verdad que tiene la cosa que hay. Sí, ese peligro yo creo que es un peligro real y que hay que tenerlo muy muy presente. Acá vemos los datos de Europa. La situación europea es bastante más compleja que la que veíamos en los casos de China y Estados Unidos. Europa terminó el año pasado con una caída de un 6,8%. El doble casi de la caída americana. Y como vemos, en el cuarto trimestre sufrieron una recaída contractiva. De hecho, con los datos que teníamos hasta hace pocos días atrás, con los datos a febrero, había una alta probabilidad de que Europa estuviera cayendo en una nueva recepción técnica. En el primer trimestre cayera respecto al cuarto trimestre y se juntaran dos trimestres consecutivos de caída. Afortunadamente, los datos de marzo sorprendieron positivamente y redujeron esa probabilidad. Pero estamos hablando que con suerte en el primer trimestre Europa habría logrado un pequeño crecimiento. Para el año, se estima un crecimiento en torno del 4%. Y como se ve acá, aún si eso se cumpliera, no se alcanza a lograr el nivel previo. Entonces, Europa bastante más rezagado. A pesar de la relativa debilidad de Europa, el balance a escala global definitivamente es muy positivo. Mi estimación es que la economía mundial este año va a crecer casi un 6%, un 5,9%. Y más de la mitad de eso va a venir del aporte de China y Estados Unidos. Esos segmentos, el segmento azul corresponde al aporte de China, 1,6 puntos. El segmento rojo es el aporte de Estados Unidos, otros 1,6 puntos. Los datos recientes han sido tan positivos que la OCDE la semana pasada actualizó sus proyecciones. El gráfico que está a la derecha nos muestra la evolución del PIB. La línea azul era la evolución que teníamos antes de la pandemia, ahí viene la caída y esa línea roja o rosada que aparece era la proyección que hacía la OCDE en diciembre y la celeste es la proyección que entregó la semana pasada lo que implica un crecimiento adicional de 1,1 puntos porcentuales para la economía mundial. El mensaje que quería transmitir acá es que más allá de toda la incertidumbre y los temores asociados a la pandemia y las restricciones el balance de los datos que hemos conocido en los últimos 2, 3 meses definitivamente es positivo. La economía mundial viene recuperándose y esta recuperación ha venido ganando fuerza y se acelera. Y esa es una muy buena noticia para todos. Veamos ahora entonces otra dimensión un efecto justamente lo que tú estabas hablando antes acerca de qué es lo que está pasando con los precios de los commodities y las cadenas de distribución. Una consecuencia de la potente recuperación de la economía mundial ha sido un repunte una recuperación en los flujos de comercio. El gráfico de la izquierda nos muestra justamente la magnitud de la caída en los flujos de comercio y la velocidad de la recuperación que hemos visto en la segunda mitad del año pasado y comienzos de este año. Se proyecta en el gráfico de la derecha vemos las proyecciones de crecimiento del comercio mundial para este año y para el próximo y se proyectan crecimientos superiores a los promedios históricos. Igual después de la caída del 2020 llegas a los niveles de comercio que tenía en el 2019 alcanzas a llegar. No, ni siquiera en el 2022 todavía estaría a fines del 2022 estaríamos volviendo a niveles de comercio parecidos a los que teníamos previos al estallido. Acá vemos que esta rápida recuperación del comercio mundial ha provocado una disrupción en las cadenas de abastecimiento. Falta de barcos, falta de contenedores y altos grados de congestión en los puertos provocando un deterioro marcadísimo en los tiempos de despacho que es lo que aparece en los gráficos de la parte de arriba y un aumento sustancial en los costos de los insumos productivos. Acá vemos el aumento de los costos de los fletes marítimos. En el caso de Estados Unidos que es el gráfico de la izquierda, mover un contenedor desde China a la costa oeste de Estados Unidos pasó de unos 1.500 dólares a cerca de 4.000 dólares actualmente. El gráfico a la derecha nos muestra el costo de mover un contenedor desde China al norte al norte de Europa y pasó de 1.700 a 8.000 dólares. Entonces tenemos un incremento sustancial en los costos de transporte. Lo interesante además que se ve acá es que los precios de largo plazo porque en el fondo la línea roja es spot. Así es. Los spot y los otros contratos. Lo que es contrato ha crecido pero en menos magnitud pero sigue creciendo. En el fondo también se espera que crezcan contratos pero no tanto como en corto plazo con lo cual la estabilidad se tiene más estabilidad futuro. Así es. Efectivamente la buena noticia es que una buena parte de esta escalada es transitoria y es porque se produjo esta disrupción y esta falta de barco y falta de contenedores pero que se va a ir corrigiendo. Pero se va a ir corrigiendo en un horizonte de 12 a 18 meses y por lo tanto durante un tiempo este factor va a estar metiendo presiones y presionarias va a estar complicando el restablecimiento de los inventarios y va a provocar varios problemas al funcionamiento de la economía mundial. Seguramente muchos de los que nos están escuchando lo han percibido en sus propios negocios. Por ejemplo los distribuidores de automóviles lo están sintiendo por partida doble por los propios autos y también porque se ha producido un quiebre de inventarios brutal en la industria de los chips. Ahí hay un problema pero gravísimo. Acá vemos el nivel de congestión en los puertos de la costa oeste americana. Mira cómo aumentó el tiempo de espera en los puertos producto de este fuerte aumento inesperado en los flujos de comercio. Esto está afectando también acá al sector de construcción que estamos viendo en casi todas las materias primas relacionadas con construcción alza importante de desprecio y quiebre de estratos en muchas cosas. Porque además hay un sentido con todo esto también a la exportación de estas cosas a madera porque se va a salir más ahora que tal vez antes. También estamos viendo que este impacto se está produciendo a nivel de la construcción. efectivamente tenemos aumento de los costos los precios del acero del hierro del cemento de la madera han subido a nivel mundial y además aumentan los costos de transportarlo entonces acá vemos la caída en la velocidad de espacios en Estados Unidos ya no solamente los puertos sino el movimiento de carga dentro de la economía americana y acá vemos lo que está pasando en Chile también estamos sufriendo una congestión en nuestros puertos el gráfico de la derecha muestra el tiempo de espera de naves en el puerto de San Antonio cómo se disparó violentamente durante la última parte del año pasado producto de esta congestión provocando atrasos en la llegada de los embarques provocando aumento en los costos de estos embarques entonces la recuperación económica obviamente es una buena noticia pero se han producido problemas una consecuencia de estos quiebres de inventario de estos aumentos de costos son presiones inflacionarias y eso ha estado generando preocupación en los mercados financieros porque decía antes ha provocado una presión al cita de las tasas de interés y tiene a todo el mundo bastante preocupado ahora yo diría ¿saben? no esto es importante pero esto es transitorio la verdadera preocupación es la inflación que puede venir en dos o tres años más cuando la economía mundial ya haya recuperado sus números de producción anterior cuando haya ocupado la capacidad ociosa y tengamos todavía la presión tanto de la política fiscal como de la política monetaria ahí sí que nos podemos encontrar con un problema inflacionario realmente grave bueno una consecuencia que es buena para algunos y no tan buena para otros es el alza de los precios de materias primas los que producimos materias primas nos beneficiamos los que usan las materias primas se perjudican el índice de CIDAR Vida y Comodities ha subido casi un 70% respecto a los mínimos de abril pasado vemos una alza generalizada en los precios de los metales industriales hay varios que le afectan al sector de la construcción pero también una alza muy importante en el precio del cobre ayer se dio una caída veníamos de varias semanas sobre los 400 centavos ayer cayó a 396 a ver la no tan buena noticia es que en base a un modelo estadístico nosotros tenemos mi estimación es que el precio del cobre digamos de equilibrio dadas las condiciones macro financieras actuales es más bajo que esto está en torno a los 350 centavos y que los 50 o 60 centavos adicionales que estamos viendo son productos de un fuerte aumento de la demanda que no alcanza a ser igualado por la oferta la oferta de cobre responde lentamente entonces yo esperaría que en los próximos meses el precio del cobre en la medida que la oferta vaya respondiendo el precio del cobre experimente una reversión mi estimación es que vamos a terminar el año entre 340 y 350 centavos lo que nos va a dar un promedio anual de unos 360 que sigue siendo muy bueno en diciembre el el Banco Central hizo todas sus proyecciones en el ICOM trabajando con 320 por lo tanto si tenemos 360 esos 40 centavos serían unos 6.000 millones de dólares adicionales de exportación y unos 1.200 millones adicionales de recaudación fiscal ayudando a financiar parte del gasto veamos justamente ahora qué es lo que está pasando en Chile los datos de cuentas nacionales muestran que la economía chilena logró estabilizarse finalmente a fines del año pasado en un cuarto trimestre tuvimos una variación interanual C veníamos de caídas brutales en los dos trimestres anteriores terminamos con una contracción anual de un 5.8% que es la peor caída que hemos tenido desde la gran crisis del año 82 si miramos los dos principales componentes de la demanda agregada vemos que el consumo comenzó a experimentar una recuperación que ya se notó en el cuarto trimestre con un crecimiento de casi 40% en el consumo de bienes durables eso es reflejo fundamentalmente de los 35.000 millones de dólares que salieron de los fondos de pensiones por lo tanto esos dos retiros de los fondos de pensiones tuvieron un rol clave en reactivar la economía pero un costo gigantesco de prácticamente destruir o causarle al menos un daño profundo al sistema de pensiones por lo tanto generarnos un problema muy grave en el mediano y largo plazo para dejar 3 millones de personas sin ahorro claro que ahora con el tercer retiro podrían subir a 6 millones ahora la verdad que yo creo que en realidad eso no es así lo que tenemos acá es básicamente una deuda contingente del Estado más temprano que tarde el Estado de una u otra forma va a tener que volver esa plata para descargar pensión mínima al menos entonces con lo cual el fondo está poniendo plata claro o sea va a tener mira hay varias opciones una sería devolver la plata propiamente tal en la forma de una especie de bono de reconocimiento pero políticamente eso es poco probable porque eso sería validar a las AFP y seguramente los sectores de izquierda no van a tolerar esa alternativa y por lo tanto lo más probable es que la devolución sea la forma de una pensión mínima garantizada a través de financiada con impuestos pero de una u otra forma esta plata que se retiró 35 mil millones de dólares tenemos que sumársela a la deuda del sector público el gráfico a la derecha nos muestra lo que está pasando con la inversión la inversión todavía caía en un cuarto trimestre cayó una caída importante acá la vista me falla no alcanzo de ver exactamente el número pero seguíamos viendo contra acciones importantes en la actividad del sector de la construcción en un gráfico abajo las barras azules corresponden a la caída de la actividad del sector de la construcción y vemos que son bastante significativas así que la inversión viene bastante más rezagada reflejo de incertidumbre de la incertidumbre provocada por la pandemia de la incertidumbre asociada a factores políticos nosotros calculamos que la caída sectorial de inversión ha sido 12,2% en el año completo efectivamente bueno acá está la proyección que nosotros tenemos en este momento para el año 2021 y una proyección muy preliminar para el 2022 estamos estimando que en nuestro escenario base la economía chilena este año crecería un 5,3% he visto a varios analistas y bancos de inversión que están hablando de 6 o incluso de 7% un poquito entusiasmado por la subida en el precio del pobre pero yo creo que hay que considerar varios elementos de hecho en ese cuadro que aparece ahí vemos factores de riesgo dos factores de riesgo negativo y dos positivos por el lado de los factores de riesgo negativo tenemos el riesgo sanitario y tenemos el riesgo político donde yo distingo dos dimensiones del riesgo político uno la violencia pura y dura la acción terrorista guerrillera en el sur que es probablemente el caso extremo pero también la violencia extrema que hemos visto en las ciudades pasaba a quedar exactamente por el lado positivo tenemos el efecto de el muy probable tercer retiro de los fondos de pensiones que yo creo que de una u otra forma final va a terminarse siendo implementado estamos en años de elecciones el populismo hoy día se ha apoderado de todo el aspecto político y por lo tanto es casi imparado y justamente el segundo el segundo factor positivo es el efecto que debería producir el efecto estimulador asociado al nuevo paquete de estímulo que anunció el gobierno creo que durante el fin de semana recién pasado bien veamos entonces cómo quedan estas proyecciones 5,3 cómo se podrían ver afectadas debido a estos factores de riesgo primero en primer lugar el riesgo sanitario bueno acá están los números hasta el día domingo de la semana pasada y vemos cómo todos los indicadores de intensidad de propagación de la enfermedad se han venido deteriorando estamos viviendo una segunda ola si tú recuerdas en diciembre en enero yo cuando presentaba las proyecciones me ponía un escenario alternativo y en ese escenario alternativo contemplábamos justamente la posibilidad de una segunda ola partiendo en marcha la verdad es que la segunda ola partió antes partió fines de noviembre principio de diciembre y se intensificó mucho ahora al fin del verano y bueno todos los indicadores son los peores que hemos visto desde mediados del año pasado provocando una saturación en el sistema hospitalario todos los indicadores de ocupación de camas de cuidados intensivos son iguales o peores que los que vimos en junio o julio del año pasado entiendo que la disponibilidad de camas hoy día es menor que lo que vimos en ese momento bueno esto obligó a las autoridades a digamos entre comillas obligó la verdad es que algunos pensamos que hay otras opciones pero bueno siguiendo con la lógica que se ha usado en todo el mundo se recurrió al tema de las cuarentenas y a partir de mañana vamos a tener al 83% de la población nacional viviendo en comunas en cuarentenas superando los niveles que vimos en junio julio del año pasado y por lo tanto provocando una fuerte disrupción en la movilidad para tratar de cuantificar el impacto de estas cuarentenas justamente el indicador que nosotros usamos es el indicador de movilidad las cuarentenas del año pasado provocaron una caída del 60% en la movilidad en relación a lo que teníamos antes del estallido de la pandemia luego empezó el desconfinamiento a fines de julio que siguió hasta fines de noviembre principios de diciembre ahí habíamos recuperado 30 puntos de movilidad parte esta segunda ola a fines de noviembre y en diciembre empiezan de nuevo a aplicar restricciones y nos quedamos ahí fluctuando entre menos 30 y menos 20 pero ahora con esta nueva ola de restricciones sin duda que este indicador se va a deteriorar la pregunta es ¿cuánto se va a deteriorar? porque es distinto ahora porque de hecho hoy día hay más actividades que pueden trabajar incluso en cuarentenas hay cosas que no había en la primera ola han habido flexibilizaciones también ha habido menos disposición a cumplir la cuarentena y también una disminución de la capacidad de hacer cumplir la cuarentena entonces ah y la otra gran incógnita ¿cuánto va a durar la cuarentena? no sabemos entonces lo que sí sabemos es que con los datos del año pasado nosotros usando técnicas estadísticas hicimos un un modelo impulso-respuesta que nos permitió calcular que por cada 10 puntos de pérdida de movilidad el año pasado perdíamos poco más de 2 puntos porcentuales de PIB en el trimestre en que se aplicaba esa restricción entonces es probable que dado a estas flexibilizaciones que estábamos comentando hoy día sea algo menor pero no sabemos exactamente cuándo yo hice entonces en base a la información disponible hice unas estimaciones ¿qué pasa? si es que estas cuarentenas extremas duran 6 semanas y nos hacen perder 20 puntos de movilidad que es bastante conservador porque vimos que a mediados del año pasado estábamos 60 puntos abajo entonces 20 puntos de pérdida de movilidad ¿cuánto implica eso? una pérdida de medio punto de PIB en el año dos puntos en el trimestre ahora ¿qué pasa si la cuarentena se extiende a 12 semanas y tenemos una pérdida de 30 puntos? entonces la pérdida de PIB podría llegar a ser un punto y medio estamos hablando de un impacto potencialmente muy muy potente 306 y medio o sea es fuerte eso ahora la buena noticia al igual que en el resto del mundo y de hecho en el caso de Chile mejor que en el promedio mundial estamos entre los 5 países que mejor han avanzado el tema del proceso de vacunación acá tenemos los datos hasta el día domingo pasado se habían aplicado casi 8.500.000 dosis y con eso teníamos un porcentaje de cobertura de casi el 30% de la población y ya con casi 3 millones de personas que habían recibido la segunda dosis este proceso ha venido avanzando bien se estima que Chile estaría logrando inmunidad de grupo en junio julio de este año siempre y cuando se cumpla una condición y es que los laboratorios cumplan con los contratos que que han firmado con Chile cosa que no es menor en los últimos días ha estado ocurriendo hemos estado viendo crecientes casos de nacionalismo sanitario al menos declaraciones de intención en Europa de posibles bloqueos a la salida de vacunas desde su frontera y no reconocimiento de las vacunas también viste que Europa nos reconoce en el terreno sanitario la vacuna china hay todo un tema también ahí ese es otro punto importante el grueso de las vacunas que estamos aplicando acá en Chile son de Sinovac y la verdad que a diferencia de las vacunas occidentales la Pfizer Moderna la AstraZeneca que ha estado bastante cuestionada recientemente la Sinovac los estudios son bastante más discutibles y no se sabe realmente que tanta confiabilidad tiene estudios de hecho en Brasil le dan una efectividad de solamente un 50% entiendo que hay otros estudios de hecho en Turquía que le dan un 84% no sabemos por lo tanto y esa es una de las grandes incógnitas puede que logremos inmunidad de grupo de aquí a mediados de año pero va a ser efectiva la vacuna supongamos que sí y si se logra eso entonces podríamos tener que ya en el segundo semestre de este año podríamos retomar el proceso de desconfinamiento y por eso es que yo en los cálculos trabajé con 6 o 12 semanas de cuarentena pensando que ya el proceso de vacunación nos permite empezar de nuevo a relajar las restricciones en un futuro no tan lejano para eso se tiene que cumplir que las vacunas funcionan primero que las vacunas no llegan segundo que las vacunas funcionan y tercero que las vacunas son efectivas contra las nuevas cepas por lo tanto hay un montón de factores de incertidumbre que están ahí inlatantes riesgo político este tema a mi juicio es tanto más importante que el riesgo sanitario que veíamos recién tenemos un calendario político extraordinariamente denso en lo que queda de este año y comienzos del próximo año el show parte ahora el 10 y 11 de abril con las elecciones para elecciones municipales elecciones de gobernadores y elecciones de asambleístas constituyentes y a fines de abril por lo tanto parte el proceso constituyente que debiera durar por lo menos dos meses hasta abril del 2022 estos son los eventos políticos claro elecciones para ser claro pero eso ya empezó a pasar porque el congreso viendo cómo están llegando medidas o leyes o proyectos de ley cada vez más fuerte ya sea lo laboral el tema de las ratificaciones ya sea en el tema de dinero que partió otra vez la discusión en el fondo ya partió otra vez la discusión donde está la discusión del impuesto a los ricos incluso el proyecto de expropiación de los fondos de pensión incluso ese proyecto entonces creo que ya el show político económico partió y fue y como están de candidatos muchos de ellos de alguna forma el buscar políticas populistas de cabo legislaciones populistas que a lo mejor no salen al final pero ya llenarse de estas discusiones populistas en el congreso y ya partió y eso degenera incertidumbre y la incertidumbre afecta las decisiones de inversión de contratación y de y esa es una parte antes incluso que las elecciones porque te fijas aparte ese nivel de incertidumbre con todos estos movimientos que está yendo el congreso y después claramente elecciones después vienen otras discusiones constitucionales claramente exactamente ese es el punto que yo quiero resaltar con esta lámina que tenemos este calendario 18 de octubre con comemoración del segundo aniversario del estallido social 21 de noviembre elecciones primera ronda presidencial y parlamentaria 19 de diciembre segunda ronda de elecciones presidencial 11 de marzo asume el nuevo gobierno abril del próximo año termina el proceso constituyente supuestamente y junio del 2021 la guinda de la torta el plebiscito ratificatorio o sea la posibilidad de que tengamos una una intensificación de el riesgo político en sus dos dimensiones violencia en las calles y populismo extremo es muy alto y ahora cuánto va a ser el impacto no sabemos eso sí que es casi imposible cuantificar pero se lo diga en parte un poquito los indicadores de certeza digamos de clave de UC digamos de alguna forma que usted indicando todavía que siquiera mejoraba puntualmente en el margen los indicadores de expectativas siguen siendo super altos así es efectivamente nosotros hemos incorporado el indicador que usted señala en varios de nuestros modelos y funciona pero no nos entrega una explicación completa de los eventos es un indicador es lo mejor que tenemos pero pero creo que que no logra capturar por ejemplo con lo que con todo el estallido de violencia en la Araucanía el indicador de clave de UC mostró no alcanzó a reflejar entonces no tenemos un buen indicador cuantitativo que nos permita meter en los modelos estadísticos el tema de la incertidumbre política pero eso hay un indicador de Stanford pero también tiene que ver con pandemias estamos usando un poco la moderación pero tiene que ver con la pandemia no tanto con el sistema político creo que eso es un tema muy propio nuestro y creo que el indicador de clave si bien puede que nos correlaciona muy bien no puede usarlo demasiado si lo que muestra es un salto demasiado un salto de clave que se produjo en octubre noviembre del año pasado y que bajó muy poco después claro y después se pegó otro salto con el estadio de la pandemia y ha bajado muy poco o sea no hay duda de que los niveles de incertidumbre hoy día son mucho más altos que los normales ahora por el lado positivo tercer retiro de fondos de pensiones o lo que sea porque algo van a regalar o sea el deporte de regalar plata ajena es pero imbatible o sea no hay nada más atractivo que ser generoso con plata que no es de bueno bueno tomando como referencia lo que ocurrió con con el con los dos retiros anteriores en la distribución entre destinos financieros y consumo y la composición entre bienes nacionales y bienes importados nosotros calculamos que este eventual tercer retiro andaría en torno a los 11.000 millones de dólares y tendría un efecto final sobre bienes nacionales de unos 2.700 millones aproximadamente nueve décimas del PIB por lo tanto nos podría dar un empujón relevante a esto tenemos que sumarle el efecto del reciente paquete de estímulos fiscales 6.000 millones de dólares aproximadamente también tomamos como referencia lo que la gente ha hecho con las platas en este caso como van estas ayudas van dirigidas a sectores de ingresos más bajos el nivel de ahorro debería ser un poco menor pero el pago de deuda debería ser un porcentaje mayor entonces cambian ahí un poquito los porcentajes estimación un efecto de poco menos de 2.000 millones de dólares aproximadamente seis décimas del PIB por lo tanto entre el eventual tercer retiro más el nuevo paquete fiscal estamos hablando de un efecto positivo de un punto y medio ese punto y medio compite por lo que podemos perder por las restricciones y nos queda todavía pendiente el impacto de la situación política que no saben entonces el 5,3% que mostraba yo ahí con proyección en nuestro escenario base hoy día tiene niveles de incertidumbre muy altos si tengo que ponerle un sesgo en base a los números que le mostraba yo diría que por ahora le asigno un sesgo más bien bajista porque me temo que el efecto político no va a ser yo creo que el riesgo político nos va a costar algo y que por lo tanto la suma y resta de los efectos que mencioné lo más probable es que pueda ser algo negativo hay otro punto que viene empezando con lo que estás hablando dice acá la pregunta ¿se deberían cambiar la elección entonces producto de la pandemia que estamos viviendo ahora las siguientes elecciones deberían postergarse un poco desde el punto de vista médico a lo mejor tiene sentido pero desde el punto de vista del problema político del problema institucional de violencia institucional también puede ser grave por ahí o sea en el fondo ¿qué pensás tú respecto a ese punto? A ver desde el punto de vista sanitario la verdad es que se escapa a mi estatus yo creo que depende de cómo estén los indicadores y las medidas que se puedan adoptar yo creo que es una decisión que debería ser tomada en base a antecedentes técnicos por los efectos sanitarios respecto a las incidencias políticas si no me cabe duda de que cualquier postergación cualquier alteración del calendario lo más probable es que agrade e intensifique la incertidumbre política y por lo tanto que tenga consecuencias económicas más bien negativas con partos finalmente un clásico porque sé que que si no lo pongo al final me lo van a preguntar igual lo que pasa con el tipo de cambio la verdad es que los datos muestran que el tipo de cambio ha venido cayendo de hecho voy a soltar los números ahí no se alcanzan a ver pero este gráfico lo muestra con más clareza la línea roja ahí es la evolución efectiva del tipo de cambio la línea azul es el valor estimado por nuestro modelo que considera todas las variables que estaban en la lámina anterior como se ve ahí desde fines de marzo pasado el tipo de cambio tanto el valor de equilibrio la línea azul como el valor efectivo la línea roja vienen mostrando una clarísima tendencia de creciente y eso reflejó de la mejoría de las condiciones externas el precio del cobre que estaba en 210 ahora anda cerca de 400 la incertidumbre en los mercados internacionales el DIC que andaba en 83 ahora está en 20 el retorno de los capitales a las economías emergentes que han fortalecido las monedas emergentes en general todos esos elementos uno los mete al modelo y nos da la evolución de la línea azul y vemos que el tipo de cambio efectivo la línea roja se mueve y fluctúa en torno a ese valor de equilibrio y recientemente hemos estado pero casi perfectamente alineados estamos viendo ayer el modelo nos daba un valor de equilibrio de 730 pesos estábamos en 727 entonces tenemos un tipo de cambio que está básicamente donde debe estar es lo que nosotros pensamos que va a pasar en este sentido yo creo que vamos a seguir viendo bastante más de lo mismo que hemos estado viendo recientemente yo creo que en los próximos meses vamos a estar fluctuando la mayor parte del tiempo entre 720 y 730 y una banda un poco más ancha entre 710 y 740 porque vamos a tener una pugna entre factores alcistas asociados básicamente a la incertidumbre política y la incertidumbre sanitaria y factores bajistas asociados a a presiones bajistas perdón asociados a los factores externos en la medida que la economía mundial continúe recuperando que el proceso de vacunación a escala global siga avanzando eso debería ser buenas noticias y eso va a ponerle presión bajista al tipo de cambio ¿cuál va a ganar? va a depender depende de de qué es lo que pasa en el frente en el frente político entonces yo creo que lo más probable es que vamos a estar viendo mucha volatilidad dentro de esa banda entre los 710 y 740 pero con un promedio en 720 y algo ahora si ocurre algo extraordinario en en cualquiera de estos aspectos en el tema sanitario en el tema político ahí nos podemos ahí podemos romper la banda claro por ejemplo si tenemos un estallido social ahí el tipo de cambio se puede pegar un salto de 50 o 60 pesos no está sujeto a las sí estructuras puntuales fuertes que pueden haber digamos exactamente y esas son no son predecibles sabemos que pueden ocurrir pero así que eso es lo que les puedo mencionar en relación a ese tema esos eran básicamente los temas que tenía para ¿Cómo veis la bolsa? las bolsas es una pregunta que no estaba buena las bolsas sí a ver ahí no incluyen en esta presentación pero en la nuestra habitual la tenemos tenemos una estimación para la bolsa americana que nos da una muy buena perspectiva suponiendo que la reserva federal intensifica sus inyecciones monetarias la estimación es que el S&P podría alcanzar los 4.600 puntos a finales de año recientemente se estaba moviendo en torno a los 3.900 ayer es que hay un poquito para abajo pero eso implica que el mercado americano podría tener un upside de unos 17 puntos porcentuales de aquí a finales así que yo creo que eso va a seguir muy bien ahora con mucha volatilidad en corto plazo por el tema de los temores inflacionarios de la subida de las tasas de interés pero con una tendencia que va a seguir siendo positiva en el caso de Chile la situación es bien diferente la estimación que nosotros tenemos nos da que el valor de equilibrio actual sería unos 4.330 puntos estábamos en los 4.900 y ayer había caído en los últimos dos días cayó a 4.700 pero estábamos casi 10 puntos porcentuales por arriba del valor de equilibrio y poniendo incluso el escenario optimista con la economía creciendo 5.3% el resultado del fin de año nos da aproximadamente 4.900 entonces la verdad que a mí en el mercado accionario local no le veo upside y le veo enormes niveles de riesgo por los temas sanitarios bueno no tengo tampoco algunas preguntas la verdad que llegó una sola que ya te la hice yo creo que fue muy completa la presentación además podemos conversar lo cual es más entretenido lo único que bueno es importante pedirnos de todo pedir que la encuesta que se presente para esta reunión se haga por favor porque para nosotros es importante ir mejorando la capacidad de estos diálogos digamos es importante la encuesta bueno y esperar que esta cosa no sea tan grave yo creo que el riesgo político a mí a mí de lo que tú hablas en general el riesgo político es el riesgo más complejo que no tiene ninguna duda que a mí es el que más es más volátil de todo definitivamente esperamos que eso no sea tan así ojalá bueno muchas gracias por estar presente y gracias Ángel como siempre por estar maravilloso encantado y gracias por estar maravilloso y gracias por estar maravilloso y gracias Gracias por ver el video